qué pasa muy buenas vamos a hacer un vídeo moderno de esto de palo de selfie por probar mira quiero hablaros de una cosa que parece una tontería pero que no lo es la calor la calor y más que la calor los cambios de humedad de la humedad relativa que tiene que ver con la temperatura también pero lo digo porque como estamos sufriendo una ola de calor toda la península que va remitiendo y además a mí me gustaría decirlo que es malo para el instrumento no los cambios bruscos de humedad que también sino cuando el ambiente está muy seco la madera la madera es un material que es higroscópico entonces qué quiere decir que hay intercambio de humedad con el medio absorbe humedad y la suelta dependiendo de la humedad relativa que haya en el ambiente luego por contar vamos a ir entrando en el taller estamos en el taller para que veáis en mi taller normalmente se trabaja a humedad relativa que van del 45 a 65 por ciento porque aquí no sé si hay esa ventana que esto es un semisótano entonces aquí estamos relativamente bien no obstante ahora estamos sufriendo con los cambios de temperatura mira lo que tengo ahí no sé si se ve vale este o un termómetro hidrómetro estamos al 51 por ciento de humedad ahí me parece que se ve no al 51 por ciento el valor que hay abajo y temperatura 28 grados hace calorcito y está húmedo porque joder 51 por ciento con la que está cayendo entonces quiero deciros que con esos intercambios de temperatura de humedad que hay con el ambiente las maderas cambian de tamaño entonces la madera al perder humedad pese a que esté estabilizada pese a que sea una madera curada la madera encoge vale siempre encoge entonces estas veces que dentro de la funda me trae una guitarra y trae la bolsita de silica gel eso que es para absorber humedad oye no si lo que tiene que traer un humidificador como le vas a poner eso eso lo trae la funda para proteger el estuche pero es una relación que esté la guitarra eso tenéis que quitarlo y tirarlo porque porque oye nosotros no podemos bajar si vamos a decir dicho que de 45 a 65 grados se trabaja en un taller y se almacena la madera y la madera no sé si veis ahí las maderas almacenar pues sí sí a esa temperatura se almacena a esa humedad se almacena la madera cuando nosotros montamos una guitarra también está a esa a esa humedad si está más seca lo que vamos a conseguir es que se contraiga y como el aro tiene forma de arco y es una estructura resistente cuando la tapa se encoja nos saltan grietas en la tapa y en el fondo vale eso es lo que tenemos que evitar esa bolsita de silica g que lleva la funda es para el estuche no es para la guitarra la guitarra hay que ponerle un humidificador porque ahora vamos a salir vamos a ver fuera fuera de este ambiente controlado del taller vamos a ver qué humedad hace las 8 de la tarde un calor terrible el viento que viene es un viento caliente y estamos en el exterior mi casa ya vamos a entrar en un porche aquí se va a poner más oscurito esto es un porche citó aquí donde yo hago mis jueguecitas y hago mis historias ahí alguna vez la habéis visto en algún vídeo bueno yo en el porche tengo justo aquí en la esquinita protegido y a la sombra otro higrómetro aquí está lo estáis viendo la temperatura pero lo importante es el numerito ese que hay ahí abajo un 6 un 6% de humedad tenemos son las 8 de la tarde 36 grados quiere decir que en mi pueblo hoy si sacamos una guitarra porque tocamos en un escenario que esté al aire libre aparte de pasar una calo terrible nosotros vamos a someter a un cambio de humedad a la guitarra bestial o sea hay que tener cuidado hay que tener cuidado yo os pondré fotitos y demás de las grietas que se producen también digo si vuestra guitarra es una guitarra de rechapado no tenéis que tener ese problema o sea no se va a romper algo bueno tenía que tener las guitarras malas pero que sepáis que si la guitarra es de madera maciza oye eso se construyó a eso a una humedad relativa de 45 como mínimo y ahora tenemos un 6 grietas grietas si no le ponéis humedificadores a la guitarra que los venden que son muy baratos os podéis construir alguno de forma artesanal al menos quitarle las bolsitas de silica gel que eso nada más que son para estuche para que no coja humedad el estuche por supuesto ni que decir tiene que si vivís en la costa no tenéis este problema de sequedad pero vamos que aquí tenemos ríos aquí estamos en un valle y aquí también de vez en cuando las humedades se vienen abajo de una madera bestial os voy a enseñar una cosa ¿eh? ¿la veis? ¿veis ahí la grieta? esa es una grieta que se ha producido hombre, cuando una grieta tan grande no solo es un cambio de humedad el cambio de humedad suele ser la grieta se desencola o sale una grieta en una veta cuando es tan grande es porque además del cambio de humedad seguramente esa madera estaba fresca cuando la montaron entonces imaginaros el riesgo que se corre ante una vejada de humedad y nos vamos a un ambiente súper seco ¿eh? si la madera con la que usaron que hicieron la guitarra encima estaba fresca era madera verde que no estaba seca del todo que no estaba estacionada entonces se raja seguro ¿eh? se raja seguro que seguimos sin ser conscientes de los peligros mira aquí estamos mira que guitarra ¿eh? está chula la guitarra ¿eh? bonita ¿eh? pues seguramente mira la típica bolsita de humedad ¿eh? hombre que se saca eso de ahí ¿ustedes creen que esta se ve? ahí su grieta ¿esto cómo es? es que se nos va la olla se nos va la olla se nos va la olla oye si lo que tenemos que hacer es poner un humidificador os voy a enseñar un humidificador gasero que es la cosa más tonta del mundo mirad ¿qué es esto? esto es un bote de pastillas ¿eh? con un agujerito una espognita dentro y detrás un alambito de forma que se cuelga por la boca ¿eh? se le moja la esponjita se le escurre que no suelte gota ninguna bien exprimido lo único que tiene que tener la esponjita que era dentro del trozo de valleta lo único que tiene que tener es algo de humedad ¿vale? y se cuelga de las cuerdas por la boca fijaros que cosa más barata que los venden que los venden y sale muy barato también y no tenéis que hacer inventos de esto no es más que eso un recipiente donde se le echa en una esponja se le echa agua de forma que dentro de la funda va tomando la humedad que necesita ¿habéis visto ya la humedad que hace en la calle? hombre tened cuidado con esto no digo más ¡con el cierre!